A menos de un mes de terminar, el actual gobierno avanza en la adjudicación de dos contratos en un proyecto de conectividad para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se trata de dos procesos ya publicados en la plataforma del SECOP por más de 50 mil millones de pesos y por 66 mil millones respectivamente, con el mismo objeto contractual. Ejecutar el proyecto de conectividad de Internet fijo y soluciones de acceso público en el archipiélago, obligándose a realizar la planeación, instalación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio, bajo las condiciones técnicas establecidas en el anexo técnico. La licitación en la que ya se cumplieron las etapas de estudio de mercado y la publicación del borrador de pliego de condiciones, este último con respuestas de los interesados el pasado 8 de julio, le queda la publicación del pliego de condiciones definitivo programada para este 18 de julio. De acuerdo con la programación del proceso, el plazo para la prestación de ofertas se cumplirá hasta el 8 de agosto, es decir, un día después de la posesión del presidente electo Gustavo Petro. Los dos contratos que superan los 110 mil millones de pesos están a cargo de la unidad de contratación FONTIG. Estos recursos serán adjudicados y sigue el proceso como va en los próximos días a menos de tres semanas de terminar el gobierno Duque.